Yo soy Añi y en el México que estoy viviendo ahorita ya puedo salir a las calles y no tengo miedo de que me asalten o de que me secuestren porque pues el México de hoy ya es muy seguro. Y bueno, en la escuela pues ya la educación es muchísimo mejor, los maestros están más preparados y este México es el que siempre había querido.